Vamos a hablar de una historia de amor, una historia de amor que nace en una ruta y si hay una ruta que nos identifica es la Ruta 40, porque atraviesa nuestro país de punta a punta. Ellos son dos personas con muchísimo espíritu de aventura, que les salen justamente con la idea de recorrer. Ella, el país, a través de estas 11 provincias, él ya venía de una historia larga de recorridos por el mundo y se encuentran en un punto de la ruta, se conocen, hay ahí una química, un chispazo, pero después cada uno de ellos decide seguir su camino, seguir su aventura y un tiempo después se vuelven a reencontrar para no separarse nunca más. Así que queremos más detalles de esta historia tan fabulosa, tan romántica y con tanto recorrido hecho también. Así que vamos a saludar a Aldi Humberto, que es la protagonista de esta historia tan romántica y tan linda que estás en Mar de las Pampas. Aldi, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación. Y estoy en Villa Gesell, trabajo en Mar de las Pampas, pero en este momento estoy en Gesell. Ah, bueno, entonces en Gesell. Bueno, estás en la costa, pero ahora, ¿por qué? ¿Por vacaciones o es parte de tu recorrido? No, es parte de mi vida en el 2017. Trabajo lo que es la temporada y todos los meses de invierno salgo de viaje para juntar dinero. Entiendo, entiendo perfecto. Bueno, empezá a contarnos un poquito esta aventura. ¿Cuándo se te ocurre la idea de subirte a tu moto y recorrer el país a través de la Ruta 40? Sí, mira, yo venía hace bastantes años saliendo al exterior. Sí. Recorrí casi, no casi, sino 22 países. También a dedo, de mochilera, en lo que sea. Y a raíz de la pandemia, después de un año encerrada, y en el 2021 tampoco se podía salir al exterior, decidí comprarme una moto, la tuve todo el 2020, y en el 2021 dije, otro año, no, me encierran. Así que, así como estaba, le puse un baúl, agarré la moto, un bolsito atrás de mi espalda, y dije, me voy para el norte argentino. En un principio no estaba en mis planes hacer la Ruta 40 completa, pero, bueno, una vez que empecé el viaje y empecé a pisar partecitas de la Ruta 40, fue cuando empezó a nacer esto de decir, quiero terminarla sola y en moto, ¿no? Claro, me imagino. Ahora, no es fácil, porque lo haces sola, vas a lugares desconocidos, o te vas acompañando en algún tramo por otro aventurero como vos. Yo siempre digo que cuando uno sale a viajar solo, son muy pocas las veces que estás solo, a no ser que vayas a acampar en medio de la nada y esas cosas, pero generalmente cuando salí a Argentina he dormido en hoteles, en hostels, y siempre, de hecho, tengo amigos de un montón de otros países que he conocido en los recorridos. Y siempre digo que tiene su encanto viajar solo, pero también es lindo viajar acompañado. Ahora empezamos a viajar con Lucas juntos y también es súper lindo. ¿Y cómo llega Lucas a esta historia? Justamente en el 2021, cuando a mí me agarra esta locura de decir, me voy, yo no me quedo de vuelta encerrada, salgo hacia el norte y en Cafayate nos cruzamos, pero nada, charlamos como cualquier otro viajero. Nos conocimos, él estaba con otro amigo, nos conocimos los tres y ahí quedó y nos pasamos los celulares. Los reencontré en Cachi y después nos cruzamos Lucas y yo en la ruta 34, que yo salía de la Yunga a Jugenias y él entraba hacia las Yungas y frenamos en el medio de la ruta con su bici y yo con mi moto. Y ya, al menos yo, ya se había notado que algo había. Y a partir de ese día fue una constante de todos los días y hablar y hablar y hablar y hablar durante dos meses hasta que él vino para acá y acá estamos. Ahí están, haciendo planes juntos. Ya hemos viajado juntos. ¿Hacia dónde fueron, por ejemplo? Fuimos, al poco tiempo que Lucas llegó acá a Hesel, nos fuimos un mes y unos días a Puerto Madryn en moto. Él tenía moto también, además de la bici. Y nos fuimos juntos en moto a Puerto Madryn, haciendo paradas en el camino, un mes. Y este año que pasó, también agosto-septiembre, cuarenta y tantos de días, nos fuimos, yo me adapté a él, a su estilo de viaje, y nos fuimos en bicicleta a dar una vuelta por corrientes y misiones. Cuarenta y tantos días, mil doscientos kilómetros en bicicleta. Un montón, hay que estar en estado físico. Ahora, Dana, recién decías, tenemos mil proyectos juntos. Bueno, ¿cuáles son esos proyectos? Y bueno, los dos más cercanos, uno es ahora en abril, que de hecho estamos juntando plata para eso, calculamos que más o menos entre el 18 y el 20 de abril, con las motos de acá de Hesel. De acá nos vamos a Buenos Aires a visitar a la familia, y de ahí salimos, vamos a salir lo más rápido posible de Argentina. Y en Bolivia arranca, por así decirlo, nuestro viaje. Y tenemos cinco meses de viaje, y la idea es subir desde Bolivia, Perú, Ecuador, y llegar hasta donde podamos durante dos meses y medio, que es la mitad del tiempo que tenemos. Y los otros dos meses y medio, ver si podemos entrar por el Amazonas y bajar por Brasil y Uruguay. Qué bueno. ¿Te sentís una embajadora del país? Digo, porque además de lo que capitalizás a nivel personal y de que te llevas a Lucas atrás y de que... Nada, chicas, mientras estamos hablando hay que ver si sigue estando en Géselo, ya se fue para otro lado. También haces de alguna manera un poco de docencia, explicándole a la gente por qué conocer Argentina. Y no sé si lo hago yo, pero me preguntan muchísimo a través de las redes y los seguidores. Son muchas las preguntas, desde la más obvia hasta la más complicada. Me han preguntado hasta cuánta agua llevar en un tramo de 500 kilómetros. Claro. Y me han preguntado qué no perderse en ciertos trayectos. Y yo siempre digo lo mismo. Yo viajé mucho en la Argentina cuando era muy jovencita, no tanto como ahora, por supuesto. Y después salí del país y volví a viajar para Argentina en 2021. Y siempre le digo que a todos me preguntan que traten de viajar primero para Argentina porque es un país increíble que lo tiene todo. De un desierto, de un glaciar, de un salar, montaña, playa, ballenas. Tenemos todo. Entonces siempre trato de aconsejar que si van a viajar y pueden, primero que sea dentro de Argentina y después salir al mundo, que también es maravilloso. ¿Y a los extranjeros les mostrás fotos? Porque a veces eso pasa. Cuando le mostrás a alguien que no es de Argentina, lo que no puede creer es que nuestro país tenga tanta diversidad de climas, de colores, de accidentes geográficos. A veces tenés que mostrarlo en fotos para que se entienda. Sí, muchos de los seguidores son de otros países, sobre todo Sudamérica, muchos colombianos, peruanos, brasileños. Y muchísimos me preguntan y me manifiestan que su sueño es recorrer Argentina en moto. Imagínate que la mayoría de los seguidores que obtuve estos últimos años andan en moto y ahora bastante en bici. Entonces muchos de otros países que andan en moto me manifiestan su pasión por Argentina, por terminar la Ruta 40 y admiran eso de que una mujer sola en moto lo haya hecho. Que a mí me mata porque para mí fue algo como súper natural. Imagínate que yo agarrara la mochila y me sola a Marruecos o a Myanmar. Entonces a mí viajar por mi propio país, ya sea en moto o en lo que sea, no me parece raro que a otras personas sí. Y a extranjeros muchas veces en otros países les he mostrado fotos de lugares de nuestro país buscándolas en Google o fotos mías. Acabas de decir Myanmar. Hay un trayecto, me imagino, que haces en avión y después agarrás la moto. Sí, en ese viaje fue el viaje más largo que hice saliendo a Argentina. Yo me fui de Argentina a Ecuador, que lo había abandonado en el 2015 porque me robaron casi todas mis pertenencias en Ecuador. Entonces me volví a Argentina, trabajé, volví a juntar dinero, a comprarme las cosas que me habían robado. Y volví a retomar desde Ecuador, hice Ecuador, Colombia. Y me tomé un aéreo a México, México-Estados Unidos, y de Estados Unidos me fui a Tailandia y me quedé siete meses en todo lo que es el sudeste asiático. Y a Myanmar llegué por tierra desde Tailandia. Ahora, Aldana, recién decías que va a haber como un stop o una parada previa que es para ver a la familia. Y en ese sentido preguntarte, por ahí si tu familia, ¿cómo lo toma, no? Que tengas este espíritu que evidentemente ya es innato tuyo, que seas aventurera, que seas viajera, un poco nómade también, y que por ahí, digo, no es como el común de la gente que es así. Y si tu familia te acompaña, por ahí se preocupan. ¿Cómo? O si siempre fuiste así desde chiquita, ya están acostumbrados. Fui bastante aventurera y bastante rebelde desde chiquita. Siempre dije que era la oveja negra de la familia. De hecho, a los 21 años me fui de Buenos Aires y me vine a vivir a la costa. O sea que mi familia un poco está acostumbrada. Está acostumbrada. Claro. Pero, sobre todo a mi mamá, le costó bastante al principio. Cuando yo agarraba la mochila y me tomaba un avión al otro lado del mundo, era un constante de reportate, reportate, y veía que no me conectaba a WhatsApp. Y yo le digo, mami, pero soy grande. Y me dice, vamos a tener 60 años y la preocupación va a ser la misma. Obvio. Y después, la típica preocupación de madre de te estás gastando toda la plata en viaje, que no estás pensando en tener una casa, y que la jubilación y demás. Y era una constante, hasta que siempre lo cuento esto, hasta que un día me senté con mi mamá y le dije, vos me tenés que hacer solo una pregunta, y es, si yo soy feliz con la vida que llevo, y como mi respuesta va a ser sí, le digo, vos como madre, tenés que estar feliz también. Y a partir de ahí es como que ella relajó, no en la preocupación de las veces que me voy, pero sí con lo otro. Y de hecho, siempre cuento que ya hace unos años que para ella soy su hija la viajera, con sus amigas, con todo el mundo, soy su hija la viajera. Y también es súper raro porque soy la más grande de tres hermanas, y mis hermanas tienen hijos, viven con sus parejas y demás, y yo al ser la más grande, es como lo normal para... Sí, claro. El común de la gente sería que la más grande sería la que ya esté casada y con hijitos, y fue todo lo contrario. Bueno, pero es otro tipo de aventura. Y no va a suceder. Es otro tipo de aventura que elegiste vivir. Es decir, ahora imagino que esa preocupación de va sola, por ahí se la achicó un poquito, ahora que está Lucas. Bastante. Bastante. De hecho, en los últimos dos viajes que hice, le he mandado mensajes yo diciendo, mami, ¿qué pasa? No me preguntás ni siquiera cómo estoy. ¿Viste? Y me dice, sé que estás acompañada y la preocupación es mucho menor, porque ante cualquier cosa que me pasa, a no ser que sea algo muy grave, estoy acompañada con Lucas. Entonces ella está mucho más relajada que cuando me iba sola en moto. En moto me ha llevado a pedir que ponga la ubicación en tiempo real. Mándame la ubicación. Claro, claro. Ahora, Ana, recién decías que tu mamá estaba preocupada por el tema de cómo te ibas a solventar, el tema de que te estabas gastando todo el dinero en viajes. De alguna manera, ¿cómo pudiste irte como acomodando a lo largo de los años para hacer de esto que es tuyo, que es ser aventurera, ser noma, de querer conocer, tu estilo de vida y de alguna manera financiarte? Y yo desde los 21 años que trabajo, y siempre me adapté, siempre dentro de lo que es el turismo, si no era hotelería, gastronomía, o algún local comercial acá en la costa, trabajé siempre de los 21 años. Y como siempre digo, uno elige cuáles son sus prioridades en la vida y nunca fui muy pretenciosa en cuanto a tener el último celular, las últimas zapatillas. Siempre no necesité mucho de eso y mi prioridad siempre fue viajar desde los 26 años, que fue cuando, yo siempre digo, me picó el luchito viajero, que fue cuando salí por primera vez de Argentina, y empecé a priorizar eso. Entonces yo siempre volvía en verano acá, trabajaba y viajaba. Y cuando me iba, por mucho tiempo, que me he ido 8 meses, un año y 4 meses, siempre en algún lugar paraba, aunque sea un mes, a trabajar. He trabajado en Perú, he trabajado en Brasil, he trabajado en Ecuador, y hacía mucho voluntariado para no pagar hospedaje. Y mucho me incluía en el desayuno, por ejemplo, pero como que siempre prioricé mi dinero hacia los viajes y siempre tengo un pequeño resto que siempre, que digo, me llega a pasar cualquier cosa y está eso ahí, que trato de no tocarlo. Y también es una realidad que viajo muy económico. Yo no voy ni a un hotel al inclusive, como en puestitos más de lugareños, no me siento a comer en restaurantes. Es un estilo de viaje también, un estilo de vida, y en eso adapto el estilo de viaje. Amplío la pregunta de Mercedes. ¿No pensaste también en que este camino sea autosustentable? Digo, a lo mejor buscar un sponsoreo, poder vivir de esto. Es que esto de que se me subió, si hayan crecido mis seguidores y demás, fue a raíz del último viaje en moto sola. Yo nunca imaginé que iba a tener tanta difusión. De hecho, yo salí sin... Tenía, creo que 2.500, 3.000 seguidores en Instagram y en cuestión de dos meses había llegado a los 10.000 y me empezaron a hacer entrevistas y la verdad es que no lo había pensado hasta que me di cuenta que era un arma bastante importante de las redes sociales. Y todavía no, sponsor y demás, al menos ninguno se ofreció. Y a mí me da ganas de preguntarle a veces a uno, como a Onda, por ejemplo. Sí. Porque también está dentro de todos nuestros sueños con Lucas de estar hasta cruzar África en nuestras motos, pero es muy difícil económicamente porque es muy caro cruzar las motos hasta África, es muy caro cada frontera, con los papeles de la moto y demás. Muchas veces lo pensé y también digo, pero no tengo, tampoco es que tengo un millón de seguidores, tengo 20.000. Pero sí me sirvió mucho para lo que es el canje. De hecho, el último viaje con Lucas lo usamos un montón en Madrid. Bueno, algo es algo. En Lisiones. El canje en hotelería, el canje, por ejemplo, para el viaje en bicicleta, nos vistieron de pies a cabezas, con ropa de ciclismo. Para eso nos está sirviendo un montón. Y la otra contra es que no soy muy amante de los videos, entonces... Entiendo. Sí, sí, hay gente que la verdad que no entiende el trabajo que es poder subir todo ese material a las redes sociales. Y tal vez a vos te gusta mucho más ir disfrutando de tu paisaje y de tu viaje desde otro lugar y no estar pensando si tengo que hacer la imagen, cuánto va a durar y qué tengo que decir. Lo vivís de otro lado. Ahora, ¿está por este plan de ir a Alaska? ¿Para cuándo sería? Y nuestro plan es el año que viene, 2024. 2024, abril, después de una temporada. Sí. Ese es nuestro plan. Sin nada nos saca de ese camino. La idea es salir en abril 2024, pero ya sería sin fecha de regreso. Sería salir con tiempo. La idea es volver a Ushuaia. Y Ushuaia salir y hacer América de punta a punta. Y en el camino ver si trabajamos y demás. Pero ya no dejaría el trabajo que tengo ahora para cumplir este sueño porque es imposible llegar en seis meses y volver hasta Alaska. Entonces, la idea es largar todo lo que tenemos hoy y... Y emprender viaje. Y cumplir el sueño de llegar hasta allá. Y ver qué ir haciendo el camino. Como no vamos a tener apuro para llegar, podemos frenar las veces que sean necesarias y necesitamos trabajar y demás. Tal cual. Bueno, Aldi, vamos a seguir entonces todos tus recorridos, tus paseos a través de las redes sociales que le estamos poniendo en pantalla, arroba por la tierra y el mar. Ahí vamos a ir siguiendo toda esta aventura porque es lindo igual ver, por más que suban de a poquito ir recorriendo con ustedes. Así que, éxitos en este primer viaje en el que se viene y ojalá se concrete también el otro que es bastante más largo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Y si me dejan, nombrar un segundito a las redes de Lucas porque tenemos redes separadas. Es arroba exp, ahí lo pusieron, ahí están los dos. Ahí estamos los dos. Lo acaban de poner abajo a los dos. Ahí está, arroba exp guión bajo tierra. Exactamente, porque subimos material distinto del mismo viaje, pero en las dos redes. Perfecto, entonces ahí están las dos invitaciones hechas para que empiecen a seguirlos y acompañarlos también. Muchísimas gracias. Chao, suerte, Aldi. Qué lindo, ¿no? Hay que tener ese carácter, igual es impronta. Y aparte, porque ahora, como ella decía, porque está acompañada de por ahí, hasta por la charla, la conversación se te hace un poco más ameno, pero pensé que en el 2021 ella dijo, agarro la moto, me voy sola, no me importa nada. Y tuvo que tener, ¿no? Como decís, el carácter y la templanza para ver con qué se encontraba en el camino. Bueno, pero la verdad que lo hace bárbaro, así que la vamos a seguir a través de sus redes sociales también para viajar con ella. Nosotros nos vamos a un corte y quédate ahí porque tenemos más información.